Te amamos Señor Iberoamérica levántate con nosotros Ese es un tiempo glorioso, un tiempo poderoso Para que juntos exaltemos al único y verdadero Dios Donde quiera que te encuentres levanta tu mano y tu adoración Y canta con nosotros esta hermosa canción Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Tú eres santo y sublime Padre eterno, por siempre vives Admirable consejero Dios fuerte eres eterno Por siempre tú eres exceso Sí Señor, tú lo eres Tú eres santo y sublime Padre eterno, por siempre vives Aleluya, Admirable consejero Dios fuerte eres excelso y por siempre Tú eres eterno Dilo con nosotros Tú eres majestuoso Todo poderoso Toda la tierra te adorará Dilo Tú eres santo y sublime Príncipe de paz Príncipe de paz Tú eres santo y sublime Tú eres santo y sublime Tú eres santo y sublime Levanta en la tierra Levanta tu mano Iberoamérica con nosotros Aleluya Levántate en México Estados Unidos República Dominicana Argentina, Chile Ese es un tiempo hermoso para adorar a tu Dios Levántate a cantar con nosotros Aleluya, Aleluya, Aleluya Que caiga tu fuego, tu gloria Llenando este lugar Salvando las vidas y las heridas Lo declaramos en el nombre de Jesús Que caiga tu fuego, tu gloria Llenando este lugar Salvando las vidas y las heridas Estamos listos para exaltar Levante su mano y venga Eres majestuoso Todo poderoso Toda la tierra te adorará Tú eres signo Príncipe de paz Eres majestuoso Todo poderoso Toda la tierra te adorará Tú eres signo Príncipe de paz Al que es digno Por la eternidad Tú eres signo Príncipe de paz Por siempre te adoraremos Señor Aleluya Príncipe de paz